Si no leamos el Salmo bien conocido, el Salmo 133, para ver el efecto, porque aquí Juan está hablando de esto y luego David también, aquí en el Salmo 133, también se está hablando de estas cosas, mostrando el efecto del compañerismo. ¿Cómo es que David, un hombre conforme al corazón de Dios, entendía lo que hay en el compañerismo? Decía, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos, pero en armonía. Ahora es tremendo eso. Entonces, cuando eso ocurre, es como el buen óleo sobre la cabeza, el óleo. Es un perfume especial, el cual desciende sobre la barba, la barba de Aarón y baja hasta el borde de sus vestiduras. Empieza por la cabeza, la cabeza hasta el borde de la vestidura. La cabeza siempre es Jesucristo, desde ahí tiene que venir, desde ahí tiene que fluir. Nosotros podemos tomar que la cabeza es el predicador, pero la cabeza siempre es Jesucristo de la iglesia. Toda la bendición va a ser suelta en la cabeza, porque en Él. Por eso dijo, somos sentados en lugares celestiales, pero en Cristo. Todo es en Él. Entonces, desde ahí dice, hasta el borde de la vestidura, hasta todo el resto del cuerpo, fluye ese buen óleo. Como el rocío del mundo, que desciende sobre los montes de Sion, esa es la novia siempre. Porque ahí, en esa realidad, envía a Jehová bendición y vía eterna. Por la palabra de Dios entendemos cuánto poder hay en el compañerismo. Cuánto poder, hay mucho poder en el compañerismo. Siempre y cuando sea bajo las bases de Dios, bajo las reglas del Señor. Por eso dijo, está bien juntarse, pero no solo juntarse, pero en armonía. Por eso, cuando nosotros entendemos estas cosas, nos damos cuenta que Pablo, sabiendo estas cosas, llevaba a su gente a eso y predicaba por ello. Mire aquí en Primera de Corintios, nos damos cuenta por la escritura, luego vamos a ir al mensaje también. Definitivamente hay mucho mensaje, mucho mensaje que habla de esto. Cuando usted entiende estas cosas, vaya cada mensaje y tome nota bien de cada escritura, de cada énfasis del profeta acerca del compañerismo. Porque hay mucho poder ahí. De eso depende, ve, el éxito de la fe. Cuando leemos aquí, en Primera de Corintios, capítulo 1. Leíamos a Juan, hablando de compañerismo, de esa unidad correcta, primero con Dios, luego con nosotros. Entonces, la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Vimos en el Salmo 133, que hace el compañerismo, trae a escena la bendición de Dios y la vida eterna. La vida eterna es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo, cuando nosotros decimos, sí, hermano, yo tengo el Espíritu Santo. Sin tener compañerismo, primero con Dios, lo cual es su palabra, y luego con gente que tiene la palabra, no puede. Dios no puede quebrar sus leyes. Dios no puede ser excepción con nadie. Usted no va a ir allá, ve, a cualquier institución que tiene ciertos requisitos. Y le va a decir, bueno, bueno, a ti no te vamos a pedir los requisitos, entrarnos más. No, no es así, cada persona tiene que tener las mismas condiciones por las cuales Dios ha establecido su palabra. Entonces, dice aquí en el verso 9, de primera de Corintios 1. Fíjales Dios, por el cual fuiste llamados, fuiste llamados, dice, a la comunión. ¿Con quién? A la comunión, al compañerismo. ¿Con quién? Con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Porque eso es lo que se perdió, se perdió la comunión con Dios, el compañerismo con Dios. Entonces, Jesús vino, pagó el precio para regresarnos otra vez a amistad con Dios, a compañerismo con Dios. Lo enseña, Juan le enseña el Salmo, lo enseña Pablo, y vamos a ver que enseña el mensaje. No puede ser diferente, obviamente. Entonces, dice, hemos sido llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Entonces, pregunta ahí, ¿está dividido Cristo? Porque toda la gente jura que tiene comunión con Dios. Pero, cada uno por su propio camino. Entonces, pregunta, ¿está dividido Cristo? Os ruego, pues, hermanos. Que tremendo, fuimos llamados para esa comunión. Entonces, dice, os ruego, pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Escucha esto, que habléis la comunión correcta de la que está hablando, a la que hemos sido llamados. ¿Cómo funciona? Que habléis todos, que habléis todos una misma cosa. La verdadera comunión, ¿cómo lo sabemos? El lenguaje es el mismo. Ahora, ¿cómo nosotros lograríamos ese real compañerismo? Hablamos, al reunirnos vamos a hablar, pero ¿de quién hablaríamos? Porque tiene que ser el mismo lenguaje todos. ¿Hablaríamos del pensamiento de quién? ¿Del pastor? Del sacerdote, del líder político, del hermano, de la hermana. Recuerde, que el hermano puede, su pensamiento puede ser bueno, en unas cosas, en otras no. Y no hay dos hombres en la tierra que puedan estar de acuerdo en todo. En otras cosas sí, en otras cosas no. Entonces, pero compañerismo a lo que hemos sido llamados, tiene que ver con una unidad en el lenguaje. ¿Cómo tomaría lugar esas cosas? Entonces, como dijo el hermano Branca, la única manera de lograrlo es que tomemos el lenguaje y el pensamiento de alguien, ¿ve usted? Muy alto, muy elevado, más allá de la esfera, ¿ve usted? De la esfera humana. Y el único digno en el cual podemos confiar, tanto usted, yo, cada uno de nosotros, es el lenguaje de Dios. No hay algo más grande. Entonces, dice, el compañerismo, si vamos a juntarnos, entendemos el compañerismo, es una gran necesidad, ¿no es cierto? Es una gran necesidad, ¿ve? Pero hay bases, hay reglas por la cual va a tomar lugar. ¿Se da cuenta? Entonces, ¿de qué manera va a tomar lugar? Dios nos llamó a tener esa comunión con Jesucristo. Luego dice, luego pues hermanos, por nombre de Jesucristo, que habléis todos una misma cosa. Entonces, no puede hablar uno un pensamiento, otro su pensamiento, no es esa la enseñanza del verdadero compañerismo. ¿Qué más dice? Y que no haya entre vosotros divisiones, que no haya. Sino que estéis perfectamente unidos. ¿En qué? No físicamente. Esta unidad no es física la que está hablando. En una misma mente, y en un mismo parecer. Definitivamente, ¿cuál mente sería? Está hablando de la mente de alguien. Más adelante Pablo dice, nosotros estamos y tenemos la mente de Cristo. Y esa es la Biblia. ¿Se da cuenta? Para el compañerismo, lo indispensable, ¿por qué? Tiene que ser un lenguaje, un pensamiento, una mente, un parecer, ¿cuál sería? ¿En qué nos basaríamos? Para poder tener un compañerismo correcto, un compañerismo verdadero. Definitivamente, no hay mente más alta que la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios es la mente de Dios, la mente de Jesucristo. Aleluya. Entonces, ese es el compañerismo que Pablo está enseñando. Pero dice, ¿cómo se rompería esta unidad? ¿Cómo Satanás la quebraría? Y la estaba quebrando allá. Y Pablo golpeó esto, dijo, ¿por qué he sido informado acerca de vosotros hermanos míos por los de Cloé que hay entre vosotros contiendas? ¿Y cuáles eran las contiendas? Quiero decir que cada uno de vosotros dice, yo soy de Pablo. El otro decía, yo soy de Apolos. El otro decía, yo soy de Cristo. Se da cuenta que esas unciones y esos pensamientos vinieron para quebrar la verdadera unidad a la que había sido llamada la iglesia. Aquí bueno, dice, yo soy de tal tabernáculo, yo soy de tal iglesia, yo soy de tal pastor. Es el mismo espíritu que Pablo dijo, eso es contrario al plan de Dios, contrario a la real comunión a la que hemos sido llamados. Porque si predicamos lo correcto, buscamos enfocar la gente hacia esa comunión y si otro pastor en cualquier lugar está predicando lo correcto va a enfocar a esa misma comunión. Cuando se junta y si es el mismo líder, el Espíritu Santo, cuando se junta va a ser el mismo lenguaje. Nacionalidad no tiene nada que ver. Sea en Perú, sea en Argentina, sea en Chile, tiene que ser la misma mente, el mismo parecer, tiene que ser la verdadera unidad. Ahora, es importante estas cosas porque muchos a veces basamos el compañerismo en otras cosas, definitivamente, en la amabilidad en que me trataron bien, en el que fueron amables o el quien habla ciertas cosas que son razonables o parecen escriturales. Es triste no discernir el verdadero compañerismo. Es muy triste y grave. Vamos a mostrar por qué en el mensaje. Y definitivamente Satanás busca promotores de la falsa unidad. Y Dios busca el verdadero promotores de la verdadera unidad. Porque hay poder en ambos y por compañerismo hay redención. Usted va a encontrar uno de los temas casi que el profeta más predicó fue compañerismo. Entonces, al mirar estas cosas y luego podemos seguir yendo, como Pablo, Juan y todos van hablando, pero vamos a traer las citas para mostrar lo que es la verdadera unidad. Bueno, luego mostramos lo que es la unidad falsa, ¿no? No sé, ¿cómo vendría a escena el verdadero compañerismo? Estamos mirándolo en la Biblia, primero es con Dios. Para que haya compañerismo entre nosotros tenemos que entender que debemos estar conectados a una mente. Cuando el hermano viene y empieza a hablar cuán impresionado está de la palabra de Dios y las verdades de la palabra yo lo puedo unidad de escena otro que también quiere compañerismo con Dios no va a hablar otro lenguaje, no va a hablar otro lenguaje. Por eso cuando Pedro y Pablo nunca se habían juntado, como 14 años después se encontraron, nunca se habían visto. Cuando se encontraron ambos predicaban lo mismo. Porque era el mismo líder y en realidad hemos sido llamados a tener comunión, compañerismo, de ahí cayó el hombre. Usted va a leer el mensaje en las bases del compañerismo y usted va a darse cuenta con mamá de una casa desde que el hombre cayó hay algo adentro que lo hace desear compañerismo, hay algo adentro que le jala hacia tener compañerismo con Dios. El problema dijo que él recibe pensamientos de hacerlo, creo que lo va a hacer de esta manera, creo que lo va a hacer por esta vía, lo va a hacer de esta otra manera y lo va a hacer desde Génez, desde que el hombre cayó buscó su compañerismo con Dios. ¿Cuál fue la vía que tomó Adán? Las hojas de higuera, vestimenta errada. Dijo ya caí, estoy de nudo, ya no hay problema, vino una inspiración, le dijo para arreglar diseña esta vestimenta, ponte unas hojas de higuera y un buen vestido y diseñó su vestimenta de vida botánica y bueno, las hojas de higuera continúan porque seguimos teniendo vestimenta de vida botánica. Sí, sigue siendo la vestimenta errada, no es la correcta. Entonces, observe, no hay otra cosa que va a traer verdadera comunión, muchos han luchado y el hombre lucha y se esfuerza, usted va a darse cuenta que hasta el Papa y todas las iglesias buscan por comunión, buscan esa unidad pero la buscan por la vía que no es y años, llevando mil años buscándola y no la hayan. Dijo Roma, Dios dice que estemos juntos, que seamos uno. Entonces dijo, no quieren a buenas, pues dice la Biblia a fuerzas los a entrar y si es que vamos a usar la fuerza para hacerlo entrar a la comunión, al compañerismo, a la unidad y empezaron a matar gente. Buscando tener a la iglesia junta, ese es el tema de compañerismo, ese fue el problema porque algunos decían, no nos juntamos por ustedes, ¿por qué? No eran ídolos, ah no, dijo, vienen o por la fuerza o por la buena, ustedes decidan, no vienen, los matamos, ¿por qué decían, Dios dijo que seamos uno, Dios dijo que estemos juntos? Pero hay una manera de que ese compañerismo funcione, solo hay una manera, no hay otra forma en la que va a funcionar y lo leímos en la Biblia, ¿cuál es la manera? Primero es compañerismo con Dios, primero hay que llevar a la gente a que tengan compañerismo con Dios y Pablo lo explica, ese compañerismo tiene que ver en su lenguaje y en su pensar, no solamente un solo pensar, un solo propósito, un solo parecer, ¿se da cuenta? Entonces, dijo, ¿en qué basaríamos? Entonces, ¿cuál sería la base de nuestro compañerismo? Según la Biblia es Dios, es su palabra, cuando vemos y luego en Salmo 133 vemos el efecto, ahí en ese compañerismo verdadero es donde Dios descenderá, ahí donde traerá vida eterna, ahí donde traerá bendición, ahí donde disfrutaremos, ahí donde verá, Dios se hará manifiesto, Dios se hará presente, muy bien, entonces, queremos mirar cómo va a lograrse eso y luego vamos a mirar o miremos cómo no debe hacerse primero. miremos acá en el mensaje, Dios guarda su palabra, mensaje, Dios guarda su palabra, en la parte 2, son dos, parte 1 y parte 2, la parte 2, Dios guarda su palabra, el párrafo 8, Dios guarda su palabra, el párrafo 8, observe, en la Biblia, porque leímos esta historia, bueno, si hay tiempo nos iremos, la historia de Josafat y Acab, Josafat se quedó con la palabra de Dios, y Acab también era israelita, pero se había casado con Jezabel, su unión era falsa, pero un día dice, el párrafo 8, durante el tiempo del reinado de Acab, rey de Israel, y de Josafat, rey de Judá, todos nosotros conocemos, el reinado de Acab, fue prosperado, en cuanto a lo material, pero espiritualmente hablando, estaba en decadencia, pero Josafat era un creyente, Josafat era un creyente verdadero, ahora ambos eran israelitas, solo que uno era un israelita, desobediente a la palabra de Dios, si se trataba de ser israelita, bueno, estaban juntos, si se trataba de ser rey, podían tener compañerismo, porque también eran reyes los dos, el problema era la relación con Dios, no era correcta la de Acab, entonces en ese tiempo dice, fue prosperado en lo material, pero espiritualmente, estaba en decadencia, pero Josafat era un creyente, su padre antes que él, fue un creyente, y entonces, un día Josafat dio un mal paso, un día Josafat falló, ¿cuál fue el mal paso que Josafat dio? un verdadero creyente, un día Josafat dio un mal paso, ¿cuál fue? lo cual es muy parecido, a lo que nos pasa a cada uno de nosotros, cuando damos un mal paso, ¿cuál es el mal paso que podíamos dar? Observe, eso es tan fácil dice, Josafat fue a visitar a Acab, eso fue su mal paso, fue a buscar a tener compañerismo con este, que su relación con Dios no era correcta, y eso dice, nos pasa a todos, entonces dice, un día Josafat, dio un mal paso, fue a visitar a Acab, y allí fue donde él, cometió su error, la Biblia dice, que no nos juntemos con los incrédulos, en la enseñanza de Pablo, en Corintios, ¿se se da cuenta? que no nos juntemos con los incrédulos, porque no estemos, que no estemos conectados, y asociados con los incrédulos, entonces Pablo explica, que esto no es que, usted va por ahí, salud y todo por el estilo, pero, cuando usted ve gente, en este caso, de una manera general, era creyente Josafat, pero era un creyente, tibio, era un creyente, infiel, no está hablando de la gente de afuera, porque Dios dice, que a lo mejor fueras frío, con la gente de afuera, no son hipócritas, públicamente muestran, que no quieren el camino de Dios, pero está hablando de alguien, que decía que era creyente también, que también era realita, pero era infiel a la palabra de Dios, entonces dice la Biblia, porque cometió, porque Dios suma el paso, como suele suceder dice, cometió ese error, la Biblia dice, no nos contemos con los incrédulos, que no estemos conectados, y asociados con los incrédulos, y Josafat fue a visitar a Acap, y Acap quería mostrarle, que estaba teniendo un gran tiempo, como suele suceder, cuando el mundo puede hacer, que usted, salga a un club nocturno, en alguna parte, o a una fiesta, o a alguno de sus vecinos mundanos, realmente quieren presentarle, un espectáculo, ven acá, mira, vamos a esto, no, pero no, 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 tú tomas, nada más, te pongo, tú tomas una, bebida gaseosa, algo, nosotros tomamos nuestra, nada más, que estemos ahí, no, entonces, el diablo procurará, hacerle creer, cuando usted dice, está en esa falsa unión, cuando acompañaremos, el diablo procurará hacerle creer, que usted está teniendo un buen tiempo, y esa es la manera en que lo hace, seducirlo para que vuelva atrás, cuando vea el mundo haciendo eso, o al diablo dándole prosperidad, falsamente, y él lo está exaltando a usted, con halagos, para después, desinflarlo, eso es correcto, bueno, podemos ver la historia, no, como es que sucedió este caso, como es que, eh, Josafat, ve, fue seducido, por causa del hijo, y todo por el estilo, y él fue allá, y, a tener compañerismo con él, a prestar ayuda, es terrible, ayudar a un creyente hipócrita, es terrible, bueno, para avanzar, queremos dar otras escrituras, aquí en el mensaje, la unidad, en el mensaje, la unidad, aleluya, el párrafo 112, del mensaje, la unidad, el párrafo 112, dice aquí, es lo mismo hoy, están separados, allá, no están en unidad, no podían tener unidad, puede la noche, tener unidad, o unión con el día, puede la noche, tener unión con el día, puede un creyente, tener unión con un impío, puede un creyente, puede un hombre, quien cree, toda la palabra de Dios, tener unidad, con aquellos, que solamente cree, una porción, de la palabra de Dios, Dios quiere separadores, ¿por qué? porque el compañerismo, si es correcto, trae a Dios, la discena, trae vida eterna, trae a la sangre de Jesucristo, que nos saca todo pecado, si es correcto, pero si el compañerismo, es falso, trae a la discena, al diablo, y nos hace sentir, tan bien, que nos hace pensar, que estamos avanzando, el compañerismo, trae consecuencias, no es que Dios, que nos quiera ser legalistas, ni malos con alguien, no, pero hay efecto, en nuestra fe, hay resultados, por causa del compañerismo, entonces, vemos aquí estas cosas, rápidamente, el párrafo 114, del mismo mensaje, la unidad, ahora vean esto, el mismo diablo, malvado, quien causó, que Eva descreyera, una sola palabra de Dios, y Dios le dijo, que se separaran, el uno del otro, y que vivieran opuestamente, eso es lo que Dios, separó a Caín de Zed, lo separó, dice, pero ese mismo diablo, entró de nuevo, y los unió nuevamente, lo captaron, por eso vino el juicio, en los días de Noé, cuando los hijos de Dios, que eran los de Zed, se unieron con las hijas, de los hombres, que eran la línea de Caín, yo los tenía separados, entonces el diablo vino, y los unió, nuevamente, porque el diablo sabe, que para que el obre, tiene que haber unión falsa, primero, y sabe, que para que Dios obre, tiene que haber un unión verdadera, entonces él busca evitar, la verdadera unidad, entonces, lo captaron, digan amén, dice, si es así, si lo captaron, dice, él los trajo, y los unió, bajo una unión falsa, un acto, contra el plan de Dios, y que pasó, como lo hizo, la Biblia dice en Génesis, que los hijos de Dios, que era la línea de Adán, de Zed, vieron a las hijas de los hombres, los hijos de Dios, los hijos de Zed, vieron a las hijas de los hombres, las hijas de Caín, dos pueblos diferentes, vieron, pero que eran hermosas, si, dice, que pasó, que hicieron, se enamoraron de ellas, entonces nuevamente se unieron, por razón de la hermosura, por cuanto dice, que eran muy hermosas, al verlas, por esa realidad, dice la Biblia, Dios dijo, ya no toleraré más, esta gente, los voy a destruir a todos, y trajo el diluvio, por esa unión falsa, porque la unión falsa, trae a escena a Satanás, ley, esas son leyes, la unión verdadera, ahí envía Dios bendición, y vida eterna, ahí la sangre de Jesucristo, nos limpia de todo pecado, hay resultados, en el compañerismo, ya usted puede ir y leer, por ejemplo, el mensaje, la invasión de Estados Unidos, profe dice, el cuartel, el cuartel general, de Satanás, antes, ve usted, de las guerras, estaba en Francia, en París, aquí en la tierra, Satanás tenía su cuartel general, para tratar de contaminar, la moral de la gente, estaba en París, de ahí venían las modas, de ahí venía todo, pero que es, Dios permitió que Alemania, golpea a París, a Francia, y empezó a atacarlo, a bombardearlo, y todo por el estilo, pero dice, Estados Unidos, se fue a ayudar a Francia, se fue a, a tener comunión, con el ejército francés, tuvieron compañerismo, y luego se regresaron, en el mundo visible, solo eran americanos, los que se regresaron, pero en el mundo invisible, dice, todos esos diablos, que habían estado usando, la gente francesa, para contaminar la tierra, vino y entró, en los soldados, y se metió, en Estados Unidos, y cambiaron de cuartel general, de París, se fueron a Hollywood, se fueron a Los Ángeles, a California, y se estableció, un nuevo cuartel general, que era, porque no podían tener acceso, no era el cuartel general, porque Estados Unidos, sus leyes eran bíblicas, y los demonios, no querían meterse ahí, pero como se metieron, por compañerismo falso, Estados Unidos fue invadido, se puede ver el tema, la invasión de Estados Unidos, el compañerismo falso, tiene resultados, el compañerismo verdadero, tiene resultados, y caminamos en esta tierra, con entendimiento, escritural, de que las cosas que hacemos, tiene resultados, entonces es glorioso, cuando sabemos eso, ya sabemos que hacer, y que no hacer, entonces dice aquí, rápidamente leamos, otras escrituras, tan tremendas, observa aquí, ese es el mensaje, poniéndonos al lado de Jesús, como es que, hermano Branca, empieza a hablar, a los líderes, como deberían hacer, como deberían, operar estas cosas, del compañerismo, porque siendo un profeta, entendí el efecto, de estas cosas, está quedando, claro hasta ahí, estamos viendo por la Biblia, sigamos mirando, poniéndonos al lado, de Jesús, párrafo 81, poniéndonos al lado, de Jesús, párrafo 81, dice así, entonces, yo le diría, a cada uno, de estos hombres, que están aquí, a estos otros hombres, como el hermano Craig, y el hermano Junior, y todos ellos, son predicadores, ellos, mientras ellos, se sientan, dice, en su, puesto del deber, y estén asociados, aquí juntos, ustedes no pueden ir, le dicen los pastores, ustedes no pueden ir, y reunirse, con los metodistas, no pueden, ustedes, tener compañerismo, con ellos, ustedes no pueden, dice, tener compañerismo, con los bautistas, porque, dice, usted comienza, a platicarles, acerca de hablar en lenguas, y el bautismo, en el nombre de Jesús, y ahí lo echarían, a usted, si no pueden ir, ¿por qué? porque el compañerismo, está basado en el hablar, en un solo lenguaje, entonces, cuando usted va a empezar a hablar, de que el bautismo, es en el nombre de Jesús Cristo, lo van a echar, no trate de pensar, que va a estar en compañerismo, la única manera, dice, de saber, que estamos en compañerismo, hay que hablar, pues lo que creemos, entonces, va a ser hermano, no, pero yo no estoy de acuerdo, ¿y por qué? no, es que mi iglesia dice, pero dice la palabra, no mi iglesia dice, entonces, usted ya sabe, que la gente decidió, hacer, hablar, lo que está en la mente, de Cristo, que es su palabra, o lo que ha salido, de la mente de hombres, porque la gente, en los días de Jesús, defendía, lo que había salido, de la mente humana, dogmas, tradiciones, entonces, el profeta, enseñándolo a los ministros, usted no puede tener compañerismo, como los bautistas, porque lo echarían a usted, así de rápido, eso es correcto, ahora, si usted se sienta, dice, sería como una paloma, entre un grupo de cuervos, otra especie, otra fe, otro lenguaje, usted no tendría compañerismo, en absoluto, mentira, que eso es compañerismo, pero si se van, como hoy, se sienta el metodista, con el bautista, el pentecostal, se sientan hoy, en el Consejo Mundial de Iglesias, pero para asentarse, hay que, no hablar nada, de la doctrina, como te fue, como va la obra, hermano, en que país has estado, como va la iglesia, como van los negocios, lo que sea, menos la palabra de Dios, porque, porque ninguno cree en lo mismo, ninguna religión cree en lo mismo, la Biblia enseña, que eso no es unidad, la unidad falsa, trae a Isidro a Satanás, la unión verdadera, trae a Isidro a Dios, eso es inevitable, eso son leyes, y Dios, traerá a Isidro a resultados, y el diablo, también trae a Isidro a resultados, en la gente, el Señor, hermano, el Señor, estas cosas, la Biblia enseña, y vemos el mensaje, por eso que no podía, no podía el profeta, enseñar diferente a la Biblia, no puede, entonces no sería un profeta de Dios, un profeta no puede, enseñar diferente a la palabra de Dios, entonces, pero cuando su enfoque, era completamente, igual que vimos a Pablo, Juan, Salmos, y así más, entonces, sería como una paloma, en grupo de cuerpos, usted no, dice, usted no tendría compañerismo, en lo absoluto, que pasaría, dice, cuando usted se une de esa manera, y no cree en lo mismo, usted, que pasaría, moriría, a veces la gente dice, no sé, que pasa, me estoy debilitando, no entiendo, yo leo, estudio, vigile su compañerismo, a través de qué manera, viene la muerte, falso compañerismo, porque el compañerismo verdadero, dijo Pablo, es una misma mente, un mismo lenguaje, un solo parecer, cuando se reúnen juntos, y en armonía, ahí envía Dios bendición, y vida eterna, puede leer Hechos 2, y estaba, dice, todos juntos, y unánimes, entonces, un estruendo, vino del cielo, y la vida eterna, entra en ellos, el Espíritu Santo, eso es Hechos, capítulo 2, humanamente, no nos dicen, no nos dicen, que pasa nada, que va a pasar, nada más, comimos juntos, que de malo hay, no es que de malo hay, son leyes, trae resultados, como dicen, pero que nada más, meterme ahí, un momento, un par de horas, ahí en el fuego, no creo que pase algo, hay leyes, se va a quemar, me meto ahí, en la refrigeradora, no creo que pase nada, ahí en el congelador, un par de horas, no creo que pase nada, pues, pues va, a ver si no pasa nada, leyes, se mete el agua, se va a mojar, se mete el fuego, se va a quemar, se mete el congelador, se va a congelar, entonces, cuando es falso compañerismo, cuando es mentira, hipocresía, Satanás, ahí es donde él aparece, él es el mentiroso, padre de mentira, él es más grande, de los hipócritas, él es el origen, de todo eso, cuando a nosotros, nos gusta la unión, falsa y la hipocresía, pues ahí aparece, el que la fundó, la hipocresía, el origen de la hipocresía, ¿se da cuenta? Entonces, queremos ser crentes saludables, la palabra de Dios, puede abrir otros ojos, por eso la unión, del cuarto ser viviente, el águila volando, empieza a descubrir, las cosas que nos conviene, y va a volar en esa realidad, aleluya, y va a volar lejos, de la realidad, que no nos conviene, si señor, lo demás, puede pintarse bonito, lo que sea, pero ya sabemos, lo que produce, profeta dijo, si iban al Vaticano, y regresaban los pentecostales, y decía, hermano, se siente divino, profeta dijo, están muertos, y no lo saben, han pasado los años, se da cuenta, se da gloriosa, es iglesia apostólica, donde la gloria de Dios, estaba ahí, donde están ahora, entonces, ¿qué pasaría ahí? en eso, no es su compañerismo, la usurta, usted si hace eso, moriría, ¿por qué? pero hermano, no es que los bautistas, sean malas personas, como personas, nada que hablar, no es que usted, sea mejor que el metodista, mejor que el pentecostal, no, pues si usted piensa eso, que por eso no se junta, porque usted es mejor, bueno ahí si está perdido, porque no es así, porque en lo personal, en lo natural, hasta ellos pueden ser, mejores personas, esto no tiene nada que ver, con que me cae mal, la persona de allá, me cae mal, la religión de allá, no tiene que ver con eso, si no tiene que ver, con que hay leyes, si mi unidad, y mi compañerismo, lo hago, diferente a las bases, del compañerismo, establecido por Dios, va a traer ahí, cena a la muerte, si lo hago con esas bases, va a traer ahí, cena a la vida, entonces por la palabra de Dios, ya caminamos, con entendimiento, porque hacemos lo que hacemos, pero hay algo adentro, al hombre que dice, debo tener compañerismo, si correcto, como, poder tener verdadero compañerismo, primero tenga compañerismo, con la palabra de Dios, para que pueda por eso, por ese medio, tener un verdadero compañerismo, con el pueblo de Dios, fuera de eso, no se puede, aleluya, entonces, entonces dice, el profeta aquí, ahora usted moriría, ahora, no me estoy mofando, de los metodistas, y bautistas, por si acaso, recuerden eso, no estoy diciendo eso, solo estoy haciendo, una comparación, hay muchos de esos, metodistas y bautistas, que son buenos hombres, son hombres piadosos, eso nada que discutir, pero estoy hablando, del compañerismo, a que no te juntes, con el de allá, que te crees lo máximo, tienes el complejo, que eres mayor, que eres mejor que ellos, nada que ver con eso, la realidad es que, no creemos lo mismo, no hablamos lo mismo, no tenemos el mismo enfoque, no estamos caminando, en la misma dirección, como puede tener compañerismo, el que camina, hacia el norte, y el que camina, hacia el sur, por más que quieran, caminar juntos, la única manera, retroceder, o cambiar de dirección, el uno, y no van a llegar, a ningún destino, porque dice bueno, yo te acompaño un momento, y luego me acompañas tú, nunca van a llegar, a su destino, es cierto, pero si caminan, en la misma dirección, el tiempo pasa, y ellos han avanzado, aleluya, si caminan, en la misma dirección, gloria al señor, entonces, dice aquí, estoy hablando del compañerismo, ahí este hermano dice, cuál es su nombre, y te empieza a hablar, ¿no? de los evangelistas, y todo por el estilo, otro mensaje, rápidamente, el conflicto, entre Dios y Satanás, el conflicto, entre Dios y Satanás, por eso el mensaje, viene a darnos, ve, y a volvernos lúcidos, en los temas, que nos convienen, definitivamente, basados en la Biblia, por eso leímos la Biblia, y seguiremos yendo a más escrituras, si os permite, párrafo 235, del mensaje, el conflicto, entre Dios y Satanás, párrafo 235, gloria al señor, es bueno, ve, aleluya, sobre las cosas, y, el resultado, de lo que se hace, muy bien, entonces, párrafo 235, fe, ¿qué clase de fe? ¿de qué forma están ustedes, utilizando su fe, para combatir el, en este conflicto dice, hablando con Dios y Satanás, van a usar su fe, basándose en alguna teoría, o algún razonamiento, o algo, que no es razonable, que la mayoría de la, gente, que asiste, a esta iglesia, necesita la iglesia grande, de la vez, dice uno empieza así, no, que acaso no, no puede estar bien, esta iglesia, no hay mucha gente, no es una gran iglesia, puede decirme, que yo no estoy ahí, bueno, son argumentos, pero dicen, no señor, no lo es, si esa iglesia, escuche, si esa iglesia, no predica, cada palabra, de esta biblia, y una de las cosas, que cada iglesia, debe saber, bien claro, es con respecto, al compañerismo, porque el compañerismo, es mortal, si es falso, pero es glorioso, si es correcto, son las dos cosas, entonces dice aquí, no señor, si esa iglesia, no predica, cada palabra, de esta biblia, y le dice amén, a cada palabra, de ella, y cree, cada señal, cada prodigio, que está en la biblia, y los veo, obrando en medio de ellos, yo, me apartaría, de ella, su profeta, dice, cuando usted llega, a una iglesia, examine, si esa iglesia, realmente, hace protagonista, la biblia, porque hoy día, encontramos gente, que dice, no, 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 la biblia, queda a un lado, ahora tenemos, el mensaje, que es la biblia, revelada, eso no, si yo veo eso, no duraría, ni un minuto ahí, como voy a apoyar, semejante locura, aniquilaría mi alma, como voy a apoyar, lo que saca, saque de protagonista, la biblia, pues yo, cuando usted, va, no solamente, si es la iglesia grande, tal vez, tramitan por internet, hermano, nos tramitimos por internet, hermano, mucha gente conectada, y eso va a ser, algo, que haría, que yo escoja esa iglesia, debo examinar, la relación de esa gente, con la biblia, y la relación, de los de ellos, con la biblia, no es total, yo me apartaría, rápidamente de esa iglesia, no es si a mí, me tratan bien, no es si a mí, me hacen bienvenido, es, que en esa iglesia, para esa gente, el protagonista, sobre todas las cosas, sea la biblia, aleluya, son cosas importantes, porque del compañerismo, depende, la muerte y la vida, la bendición, y la maldición, si, entonces, me decía esa iglesia, dice, no predica, cada palabra, de esta biblia, y le dice, amen a cada palabra, de ella, y cree, cada señal, y cada prodigio, no esta parte, ya no creemos, creo que ha pasado esto, nada de la biblia, ha pasado, la biblia, es un libro, presente, porque es Cristo, todo lo que estaba, en forma de símbolo, hoy día, está desenvolviendo, toda la realidad, toda la realidad, desde Génesis, Dios, haya una vida, en tinieblas, en caos, ese es Dios, ese es Génesis 1, el diablo, puede haber arruinado, esa tierra, la vida de Dios, puede estar fuera de escena, pero él se para, y trae la palabra de Dios, y esa vida, termina siendo un edén, donde Dios habita, la misma palabra, que trajo el orden, aquí en la tierra, puso la vida, es lo mismo, que puede hacer, en cada persona, por ese paro, Jesús dijo, pasará el cielo, y la tierra, pero no mi palabra, ahora dice, cada palabra, cada prodigio, y lo veo obrando, en medio de ellos, que tenga efecto pues, hermano creemos la Biblia, y luego, el mundo viviendo, en medio de esa iglesia, no pero hermano, profeta dice, Dios muchas veces, permite que gente falle, o haga, o se meta cosas cerradas, pero dijo, eso es, para ver la actitud, que la gente tiene, hacia el pecado, porque yo no creo, que la gente hermano, pague un precio, y quiera, seguir al Señor, y otros quieran venir, a traer el mundo, de regreso aquí, no es justo pues, no es justo, quieres hacerlo errado, que te gusta, disfrutas del mundo, pues allá está afuera, nada, nadie te va a volver, a ser cristiano, pero no me obligues a mí, a falso compañerismo, tampoco, no Señor, andarando juntos, si no estuvieran de acuerdo, si decimos, que anda, que tenemos comunión, con Dios, y vivimos en tinieblas, mentimos, y el padre, el padre de todos mentirosos, es el diablo pues, el jefe de iglesia, sería Satanás, cristianismo, es la institución, más seria, de toda institución, más sublime, más gloriosa, de toda institución, porque la fundó, Jesucristo, y no fundó, una iglesia derrotada, mediocre, y tibia, dijo sobre esta roca, edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno, los poderes del mundo, los poderes del pecado, los poderes, de ustedes, de la mediocridad, del engaño, de la mentira, no prevalecerán, contra mi iglesia, no señor, si usted piensa, que la iglesia, es un montón de gente, sucia, y pecadora, hipócrita, se equivocó, esa no es la iglesia, de Jesucristo, la iglesia de Jesucristo, es la institución, formada por Jesucristo, y no hay poder, del infierno, que la pueda derrotar, porque vimos, en la palabra, que aquellos creyentes, que han nacido de nuevo, y son cristianos, la palabra de Dios, está delante de ellos, y nadie, puede penetrar, esa palabra, nadie, puede detener, esa palabra, aleluya, Gloria al Señor Esa es la realidad Esa es la palabra de Dios No importa lo que el diablo diga La gente dice Somos caro hermanos Vayamos Hemos venido a una institución Donde dice El que cree todo es posible Hemos venido a la institución Cuyo líder de nosotros Es la palabra de Dios Y Jesús dijo Sé perfecto Como vuestro padre Que esté en los cielos Sé perfecto Ah hermanos Es que somos malos Pero la palabra de Dios Es perfecta Tomémoslo Pongámoslo en protagonismo Y sacará fuera de escena Toda la mentira La tibieza La mediocridad Y traerá de escena Una caminata De obediencia De sumisión A Jesucristo Y su palabra Aleluya Gloria al Señor Le guarde esas cosas Tal vez humanamente Tal vez humanamente No pensamos Pero el compañerismo Tiene efecto Tiene resultado Es imposible Tener falso compañerismo Que no haya resultado Mire el compañerismo Nada más de No parece nada malo Vamos a ayudar a Francia De los malos alemanes Y ganamos la guerra Y fuimos allá Nos regresamos Todo ese ejército Diablo Se vino a Hollywood Entonces Nadie se dio cuenta Nadie lo vio Pero hubo un profeta En ese día Y dijo Estados Unidos Ha sido invadido Esa gran nación cristiana Ha sido invadida Por el infierno Y han instalado Su cuartel general El Gólico De ahí en adelante Ya no tenemos que ir A tres las modas de París Ahora le enviamos Nosotros al mundo entero ¿Qué trajo a escena? Compañerismo Entonces Por eso dice Si es iglesia No predica cada palabra Yo me apartaría de ella No importa lo grande Ni lo pequeño que sea Ah hermano Es que nosotros Somos una iglesia pequeña Porque Dios Es una manada pequeña El pueblo de Dios Eso no es la garantía Que ser un pueblo pequeño Sea el pueblo de Dios Ah es que nosotros Somos el pueblo de Dios Porque somos una iglesia grande Dios nos ha bendecido Tampoco es una garantía eso ¿Cuál es la regla? ¿Cuál es la plomada? La palabra de Dios Ah hermano Es que Dios me ha bendecido a mí Eso es garantía No Tengo cosas naturales Es que hermano Yo soy pobre Por eso soy cristiano Esa no es la regla La regla es la palabra de Dios El ori y el tumín Es la palabra de Dios El mismo mensaje Las bases del compañerismo El mensaje Las bases del compañerismo Las bases del compañerismo Párrafo El mensaje Las bases del compañerismo El párrafo 23 Aleluya Dice así Ahora Compañerismo Es cuando nos podemos reunir Ahora Ustedes no pueden hacer Por ejemplo Dice Los cuervos y las palomas Ellos no pueden tener compañerismo Unos con otros Por eso para entender Dice vamos a lo natural ¿Alguna vez Ha visto usted Que por ahí sale Un leoncito corriendo Buscando Buscando a los perros Para juntarse con ellos Y deleitarse Y hay una manada de perros Y se pone feliz con ellos Cuando ve Basta que vea Vea uno de su especie Y se pone contento Una paloma No ve un montón de gallinas Y se pone feliz Con las gallinas Cada uno Busca su especie No podemos obligar Que la gente crea Como usted Si usted decidió creer La doctrina bautista Pues créalo Busque su especie Si usted decidió creer La doctrina de los mormones Pues créalo Busque su especie Pero si usted decidió Creer la palabra Busque su especie Aleluya Esa es la ley Esa es la ley Pues el profeta dijo No se degradarían tanto Si quedaran solo Compañerismo bautista Con bautistas No se degradarían tanto ¿Dónde se degradan Espiritualmente A lo máximo Cuando Buscan mezclarse Bautistas Con su doctrina diferente Con los pentecostales ¿Qué compañerismo hay? No hay nada Entonces la muerte entra El caballo amarillo El diablo Entonces dice aquí Por ejemplo Los palomas y los cuervos Dice ellos No pueden tener Compañerismo Unos con otros La dieta de ellos Es diferente Hermano A mi no me va a llenar Las demás doctrinas Ya vi Lo probé No es mi comida Pero cuando yo leo Este mensaje Digo este me gusta Este es mi comida Este si me lleva A la Biblia pues Este no me está Hablando sus ideas Ay hermano El que soy profeta Y yo profetizo Y digo esta cosa Digo la otra No, no, no tiene Trastorno de profeta Como Saúl O como muchos De los llamados profetas Hoy Pero es uno genuino Y el genuino Siempre apuntará Hacia la verdad Hacia la palabra De Dios Él nunca vino a decir Yo soy el gran ángel Síganme a mí No fue un presumido Un managlorioso Fue como cada uno De los profetas Que Dios tuvo Dios no tiene Ningún arrogante Ningún presumido No, no Dios tiene gente Que sabe En lo que le conviene Al pueblo Lo que le conviene A la gente Es unidad Primero con Dios Para poder tener Comunión correcta Los unos con los otros Entonces La dieta de ellos Es diferente Sus hábitos Son diferentes Ustedes tienen Que tener compañerismo Mientras estén En un acuerdo Es la base Es la base del compañerismo ¿Eh? Pones hermano Ve mira Fulano hermano Yo creo el mensaje Bueno sentémonos un momento A ver, a ver, a ver Si realmente creemos lo mismo No que yo esto Que lo otro Sigue tu camino Si ya hablamos Si te pones terco Con tu pensamiento Bueno sigue tu camino Es que tú no te dejas Corregido Yo si quiero ser corregido Pero con la Biblia Con la Biblia Porque tuvimos un mensaje Que nos volvió a eso A la Biblia ¿Cuál era el propósito De los siete sellos? Hacer de la Biblia Un libro nuevo Traer a la Biblia Traer a la Biblia Al protagonismo No es el libro antiguo Que ya pasó No, no, no Es un libro presente Actual Aleluya La dieta de ellos Es diferente Sus hábitos son diferentes Ustedes Ustedes tienen que tener Compañerismo Mientras estén En un acuerdo Igual exactamente Lo que Pablo dijo Unir una mente En un mismo lenguaje Ah hermano No hablamos lo mismo Es que cada pastor Tiene su propio don El don El don No va a cambiar La doctrina Hermano Si es un don De Dios No viene para Cambiar la doctrina Puede tener su estilo Tal vez habla rápido Tal vez habla lento Pero no va a hablar Doctrina diferente Pablo y Pedro Definitivamente No hablaban igual Uno era erudito El otro no Uno era educado El otro no Pero no era Una doctrina diferente Pero ese espíritu De yo soy de Pablo Yo soy de Apolos Estuvo metiéndose Ella Hoy se ha hecho Ya muy famoso La gente Usted Tiene como soluto No es que en mi iglesia Enseñamos así Es que somos soberanos Cada iglesia es soberana Y debemos respetar La doctrina del uno Del otro Si Lo debemos respetar Pero compañerismo Con doctrina diferente Es mortal Según la Biblia Y el mensaje No puede Estoy mostrando en la Biblia Y aquí estoy mostrando En el mensaje Mensaje tras mensaje Y vamos a seguir Mostrando más mensajes Bastaría uno o dos Pero bueno Hay abundancia De la verdad Así es que No hay problema Ustedes tienen que tener Compañerismo Mientras estén de acuerdo Ahora ¿Qué hace un hombre Anhelar tener compañerismo? Porque eso es lo que está En el anhelo ¿Qué nos hace reunirnos Y querer tener compañerismo Unos con otros? Es porque ahí Tiene que haber Alguna clase De disposición Para ello Entonces hace un tiempo Yo estaba En un museo Donde un artista griego Pintando un cuadro De Eva Y empiezo a hablar Como es que Tuvieron Una idea Que Eva De esta manera Dijo Y pintaron una Eva Como la gente piensa Que es Los cavernícolas Y tanta cosa Y que No ¿Ve? Porque hay mucha gente Que cree en la evolución ¿No? Pero entonces Estas son las cosas Que empieza a hablar Acerca del compañerismo ¿Cómo se puede hacer Y cómo no Se puede hacer? Aleluya Entonces Bueno Leamos otro Mensaje Rápidamente Dice aquí En el mensaje Apocalipsis Libro de símbolos Apocalipsis Libro de símbolos Párrafo 43 Los seres angelicales Apocalipsis Libro de símbolos Párrafo 43 Ya está Los seres angelicales Se juntan Oh espero que capten eso Fíjense Si usted tiene el Espíritu Santo Usted es un candidato Para tener compañerismo Con el mundo invisible Y lo sobrenatural Con razón La gente que no cree Dicen estas cosas Nunca tienen ningún contacto Porque no hay nada Aquí adentro Con que creer Pero cuando el Espíritu Santo Viene al corazón Este se convierte Rápidamente En un ser Doble De doble naturaleza Uno De la tierra Dice va a morir Pero otro va al cielo Para vivir En un cuerpo Todavía dice Que está sujeto A la muerte Pero un alma Que ha pasado De muerte a vida En su cuerpo Tiene contacto terrenal Con sus cinco sentidos Pero en su espíritu Tiene contacto con Dios Por el Espíritu Santo Y los ángeles de Dios Lo visitan Y hablan con él Un compañerismo tremendo Son mensajeros Enviados de Dios Para revelar Y traer mensajes de Dios Al individuo Y dispuestos A poner lo primero Primero Lo primero Primero Entonces cuando es Realmente el Espíritu Santo Seres celestiales Viniendo En un compañerismo Alrededor de cada creyente Dice Eso Eso van a poner Lo que es primero Lo van a poner primero En el compañerismo Correcto Lo primero Es primero En el compañerismo Falso Lo primero Queda último Por un lado Pero en el compañerismo Verdadero Lo primero Es primero A ver Que será lo primero A ver No se puede poner La cúpula Antes de echar las bases O sea no se puede tener El techo Antes de tener las bases Primero Es las bases Por eso Es decir Las bases Del compañerismo Sobre que Edificamos Nuestro compañerismo Sobre que llevamos A cabo Nuestro compañerismo No podemos Sentarnos arriba En un super compañerismo Sin las bases Que sostienen El compañerismo No se puede poner La cúpula Antes de echar las bases Así debemos recordar Que debemos poner Lo primero Primero ¿Cuál es lo primero? Busca primeramente El reino de Dios Y su justicia Y todas estas cosas Serán añadidas Primeramente El reino de Dios ¿Cuál es el reino de Dios? La palabra de Dios Busca primeramente El reino de Dios Y su justicia Las demás cosas Ahora sí Aleluya Aleluya Rápidamente Entonces ahora Veamos Vemos Como no debe haber El compañerismo Errado Vemos como debe ser El compañerismo Correcto ahora Rápidamente Porque no solo es decir No este compañerismo Está mal ¿Cuál es el verdadero? ¿Cómo debe funcionar? Lo estamos mostrando Pues entremos rápidamente 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 Ahí se conviene Muy correcto El mensaje El mensaje de la acusación Gloria al Señor Estas son verdades hermano Que por eso Nosotros caminamos Ya sabemos ¿Qué produce Lo que hacemos? Ahora nosotros Vamos a llevarnos Bien con cualquiera Respetamos Cualquier persona Como persona Pues bien Ahora Y no podemos nosotros Obligar que la gente Crea como nosotros No pues La gente decide Que creer Ellos deciden Que más les conviene Si piensan Que la fe bautista Nos va a llevar Allá pues ¿Qué vamos a hacer Si decidieron eso? Uno les presenta La palabra No lo quieren aceptar Bueno Decidieron que Es absoluto La iglesia Pero bueno Pero la verdadera unidad Que une al pueblo La gente piensa Que nos une Solo físicamente Aunque creamos Diferente Piénselo Como es Las Naciones Unidas Así dice La Organización Mundial De las Naciones Unidas Pero realmente Es ¿Están unidos? No están Ninguna nación Está unida Están en un grupo Se juntan Pero no son unidos Bueno Pero ya lo aceptaron Como unidos Y así es Por eso Dios Detesta tanto Que cuando el fin Del mundo viene Es cuando El reino De Roma Mezcla el hierro Y el barro No se puede mezclar Pero lo mezclan Los diez dedos De hierro y de barro Listo Es el fin del mundo Ahí donde la piel Acortada Es el libro de Daniel Pero rápidamente Veamos el verdadero Compañerismo ¿Cómo es? ¿Cómo debe ser? Mensaje de la acusación Párrafo 173 Párrafo 173 Del mensaje La acusación Aleluya Observe Por 15 años Lo he visto Moverse Dice por la tierra Y ellos aún Se quedan Con sus credos ¿No? Como es que El ministerio Del hermano Marcos Fue tan tremendo 15 años Yo he visto A Dios moverse Dice Pero la gente Se queda Con sus credos Y son culpables Porque dice Ellos tomaron Escuche Tomaron que La palabra Que la palabra Dice la palabra Que hubiera traído A la iglesia Y hubiera juntado A todas las iglesias En una gran reunión ¿Se da cuenta? Hermano ¿Quieren juntar Las iglesias? Si pues Se puede ¿Qué es lo que puede juntar? En verdadera unión La palabra La palabra Pero en vez de eso Se quedan en sus credos Y aún con sus credos Quieren traer Una verdadera unidad No pueden Ese profeta dice Ve Han visto a Dios moverse Y se quedan con sus credos Pero dice Ellos tomaron la palabra Que hubiera traído A la iglesia Y lo hubiera juntado La palabra ¿No? A todas las iglesias En una gran reunión Haciendo una hermandad Entre pentecostales Y todo lo demás La palabra Porque lo hubiese elevado A cada uno De su dogma De su doctrina errada Y lo hubiese conectado Con la mente de Cristo Entonces hubiera habido Verdadera unidad Porque nunca habrá Verdadera unidad Si primero la persona El creyente La iglesia no se une Primero con la palabra De Dios ¿Queremos verdadera unidad? ¿Queremos compañerismo Verdadero? ¿El de Dios? Pues traigamos La palabra escena Primeramente Traigamos la palabra De Dios Al protagonismo No hay otro medio No hay otra fuerza No hay otro poder No hay nada más Que pueda traer Verdadera unidad Verdadero compañerismo Solo la palabra De Dios Se quedaron Con sus credos Cuando debieron Haber tomado La palabra de Dios Que los hubiese colocado En verdadero compañerismo ¿Ve? En verdadera hermandad Entre pentecostales Y todos los demás Pero en lugar de eso Ellos la rechazaron La rehusaron Se han mofado De la palabra No valoraron La palabra de Dios Entonces ¿Qué pasó? Llamándolo Toda clase de cosas Y ahora Por medio De una federación De iglesias Se da cuenta Al rechazar la palabra De Dios Como el medio De la unidad Tomaron La federación De iglesias Un concilio Para por ese medio Traer unidad ¿Qué hombre más loco Es el hombre? Eso no va a funcionar No funcionó Entonces ¿Trayeron ¿Qué? Una federación De iglesias ¿Qué es? A través del plan Del diablo ¿Cuál es el plan Del diablo? Buscar la unidad Sin la palabra De Dios Como principal Protagonista ¿Se da cuenta Cuán diabólico Es la unidad falsa? ¿Traer resultados? Usted dice No Yo creo que no pasa nada Bueno Es como que alguien dijera No yo me meto al fuego Y creo que no pasa nada Pues métete ¿Sí? Entonces Entonces dice En vez de eso Dejaron la palabra Y se burlaron de la palabra Lo llamaron fanatismo Que bautizaron El nombre de Jesucristo Que la semiente Que Dios es uno Entonces Pero en vez de eso Dijeron Vamos a traer Esa unidad Por medio De la federación De iglesias A través del plan Del diablo Y tratan De venir Y decir Ahora si vendremos A comprar Algo de aceite Ellos son rechazados Hoy Y ellos son culpables De crucificar A Jesucristo Usted lo recibe Bajo las condiciones Usted lo recibe Con las condiciones De Dios Porque las condiciones Suyas No funcionan No va a funcionar Otro medio No va a funcionar Otra cosa A veces queremos Nosotros mantener La iglesia A través Uy a los jóvenes Para que los jóvenes Tengan como cristianos ¿Ve? ¿Qué hacemos? Ah no pues hay que Traerles entretenimiento Hay que hacerles Campamentos juveniles Y tanta cosa Para que su fe Se fortalezca Eso fortalece la fe Hay que ennoviarlos Ya para que Eso Eso Soluciona su fe Solucionará Su deseo carnal Pero su fe Su relación con Dios Y mientras su relación Con Dios No sea correcta ¿Ah? ¿Se da cuenta? Hermano La palabra de Dios Es el medio Para traer En el verdadero Compañerismo Y cuando la gente Se une con la palabra De Dios Entonces recién Puede tener Compañerismo El uno con el otro Y cuando el compañerismo Es correcto Recién La sangre de Jesucristo Nos limpia De todo pecado Fuera de eso La gente sigue Sucia No hay nada De limpieza Fuera de eso Le damos este mensaje La unidad Le damos este mensaje La unidad Rápidamente El párrafo 14 Del mensaje La unidad Ahora El primer hombre Y la primera mujer En el huerto de Edén Estaban en perfecta Armonía Con Dios Tanto así Que Dios Pudo bajar A cualquier hora Que él deseaba Y hablar Del labio oído Con Adán Y Eva Ahora Eso fue unidad Perfecta Dios Con sus hijos Dios Y su creación Dios hablando Del labio oído Con Adán Y Eva Y ellos estaban En perfecta armonía Tanto Con Dios Hasta que eran Uno con Dios Y Dios Y su familia Era uno solo Se da cuenta La unidad Perfecta Empezó en el Edén Cristo vino Pagó el precio Para regresarnos De nuevo A esa unidad Perfecta Ser uno Con Dios Ah no Pero llamamos Hoy día Llamamos unidad Llamamos compañerismo A juntarnos Nosotros con Con otra gente Personas con personas Iglesias con iglesias A eso le llamamos Unidad de Dios No 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 La unidad de Dios Era cuando el pueblo Y Dios eran uno Cuando Dios hablaba Cuando Dios Tenían compañerismo Dios hablaba Y ellos estaban De acuerdo Cuando Dios Cuando Y su palabra Era agradable A los hijos De Dios Era la unidad Correcta Era uno solo Párrafo 16 Ese es El propósito De Dios Este es El propósito De Dios Y su propósito Como padre Como padre Supremo Era de ser uno Con su familia ¿Cuál es el propósito De Dios? Que él Y su familia Que él Y el creyente Sean uno Pero muchas veces Nosotros adentro En nuestro mundo interior Somos uno con el mundo Uno con la inmundicia Uno con los pensamientos Cerrados Uno con los deseos Cerrados Pero por fuera Marchamos a la iglesia Tenemos una biblia Tenemos el título De creyente Pero adentro Somos uno con el mundo Uno con espíritus Cerrados Ese es el plan De Dios Seamos libres De esa cosa Porque hay Una realidad Provista por Dios Por la que Cristo Murió Él pagó el precio Por regresarnos A verdadera unidad A verdadera relación Con Dios Aleluya Si señor Uno con su familia Con su familia terrestre Adán y Eva La única manera En que ellos podían ser Uno con su familia Observe La única manera En que ellos podían ser Dice Uno con Con familia Como familia Podían ser uno con Dios Era porque La naturaleza de Dios La naturaleza de Dios Estaba en ellos La naturaleza de Dios La vida de Dios ¿Cuál es la naturaleza de Dios? Vamos a la Biblia La carta de Pedro La segunda Carta de Pedro El capítulo Uno Dice el verso tres Como todas las cosas Que pertenecen a la vida Y a la piedad Nos han sido dadas Por su divino poder Mediante el conocimiento Cómo vienen las cosas De Dios Cómo vienen a usted Mediante el conocimiento De aquel que nos Llamó por su Gloría y excelencia Todas las cosas Que pertenecen a la vida A la vida eterna Todas las cosas Que pertenecen a Dios Y a la piedad Nos han sido dadas Por su divino poder A través de qué Mediante el conocimiento De aquel que nos llamó Al conocimiento De Jesucristo Por su gloria Y excelencia Por medio De las cuales Oh hermano Por medio de todas Las cosas que Dios Ha provisto En su palabra Nos ha dado Preciosas Y grandísimas Promesas ¿Para qué? Esas promesas ¿Para qué? Su palabra Para que por ellas Llegase a ser participantes De la naturaleza divina Habiendo huido De corrupción Que hay en el mundo A causa de las Concupiscencias Poniendo Vosotros también Dice poniendo Con toda diligencia En esto mismo Añadida a vuestra fe Virtud A la virtud Hasta ¿Cuál es la naturaleza divina? La naturaleza divina Fe Virtud Ciencia Temblanza Hasta amor divino Esa es la naturaleza divina Ese es el plan de Dios Para nosotros De fe a amor divino Y eso es lo que está hablando aquí El mensajero Entonces la única manera De que podía ser uno Como familia Para con Dios Era porque la naturaleza De Dios Estaba en ellos ¿Cuál es la naturaleza divina? De fe a amor divino ¿Cómo vamos a llegar? No por magia Vamos a ir escalando De fe Una vez que somos Aprobados en fe Porque la Biblia Habla de reprobos En la fe De gente que nunca Pasará de fe No pueden pasar a virtud Pero una vez que usted Se ha aprobado en fe Entonces entra a virtud Si se ha aprobado En virtud Va a ciencia Si se ha aprobado En ciencia Va a templanza Si se ha aprobado En templanza Va a paciencia Si se ha aprobado En paciencia Va a temor De Dios O a piedad Si se ha aprobado En temor a Dios Va a amor paternal Y si se ha aprobado Ahí va a amor divino Entonces es la única manera De tener Compañerismo Y unidad con Dios No es solamente Hacer mi amor a la iglesia O mantenerse Cuantos años En una iglesia Vergüenza debe darnos Que nunca Hemos vivido una vida Que hable Del poder De la palabra De Dios Del poder Del evangelio Del poder De la vida eterna Nunca hemos sido ánimo Influencia Ejemplo Al pueblo de Dios Todos hemos sido Miembros de iglesia Y a eso llamarnos cristianos Hay que ser sinceros Con Dios Hay que ponerle espejo De Dios Para que revele Nuestra condición De nuestra relación Con él Puede que hemos tenido 20, 30 años De relación Con la iglesia De relación Con predicadores Pero Cuanto es Nuestra relación Con Dios Si nuestra relación Ha sido con Dios Dentro de nosotros Hay fe Dentro de nosotros No hay duda No hay incredulidad Hay virtud No hay negativismo No hay debilidad Virtud es poder Usted ve circunstancias Difíciles Contra el evangelio No dentro de usted No hay debilidad Ninguna circunstancia Usted ya lo sacude Cuando usted ya llega Al segundo escalón Que es virtud Ya no hay circunstancia Que lo mueva a usted Porque tiene virtud Se para firme En la fe En la palabra de Dios En su relación con Dios Dentro de usted Hay ciencia Entendimiento Entendimiento De compañerismo Entendimiento Del amor divino Entendimiento De Dios Entendimiento De todas las cosas Por medio de ellos Uno empieza a ser partícipe De esa naturaleza divina La única manera Que ellos podían ser uno Como familia con Dios Era porque la naturaleza De Dios estaba en ellos Juntamente con Dios Y ellos Con la naturaleza de Dios Llegaron a ser Una sola unidad No es un cuadro hermoso Dios en su familia Padre sobre todo Sobre todo Supremo No había muerte No había tristeza No había angustia No había nada allá Solo había gozo Inefable Nunca se afirmaban Nunca les partía El alma por el duelo Que alguien moría Eran uno con Dios Que cuadro tan perfecto Y eso Por razón De que la misma naturaleza De Dios Estaba en esa gente Por lo tanto Todo lo que hacían Ellos Seguían exactamente En esa línea con Dios Dios estaba Con ellos Y de esa manera Se formaba esa unidad Esa era la realidad Allá antes de la caída De ahí cayó el hombre Esa es la realidad Que Dios quiere Traerlo de regreso Y logró eso Dios ¿Dónde? Mire el párrafo 21 En el libro de los hechos Párrafo 21 Del mensaje de la unidad Igual En el día de Pentecostés Hallamos al Espíritu Santo La columna de fuego Separándose a sí mismo Y asentándose sobre Cada miembro de aquella iglesia Dios uniéndose a sí mismo Entonces Con ese grupo de gente ¿Qué es lo que hace? Trae de nuevo al cuerpo Unificado del Señor Jesús Reuniéndose ¿Se da cuenta? Dice cuál es el plan Dios lo colocó Como las primicias La edad apostólica Era las primicias Del plan de Dios Del objetivo de Dios Entonces esa gente Dice estaban unánimes Y juntos Entonces la vida eterna Entró ahí Antes de eso No había unanimidad Pero cuando estaban Unánimes y juntos Entonces la vida eterna Entró Y cuando la vida eterna Entró Entonces Dios podía Ser el líder de ellos Dios podía moverse No tenían un líder natural Tenían un líder sobrenatural Sea Pedro Sea cualquiera Todos estaban sujetos Al líder real A la cabeza real Que era Jesucristo Entonces es la unidad Que Dios se propone Traer a escena Traer de regreso Esa es la unidad Muy bien Fárrafo 25 Observe Hablando de Jesús Citando San Juan San Juan 17 Dice Cristo dijo Tú en mí Y yo en ti Para que ellos puedan ser uno Ahora esta es la unidad Verdadera La otra unidad Física y de iglesia Y de política Sabe lo que trae Pero la unidad verdadera Como toma lugar Dice Tú y yo Para que ellos puedan ser uno Padre Así como tú y yo Somos uno Dice Ese es Dios en Cristo Luego Cristo en la iglesia Ve usted Así como nosotros Somos uno Así que ellos también Sean uno Dijo él Ahora Cómo llegamos a ser uno Cómo llegamos a ser uno Porque Dios dijo Padre que sean uno Está bien Pero cómo Entonces vinieron los líderes Los sacerdotes Los grandes predicadores Les dijeron Juntémonos Hagamos convenciones Hagamos reuniones Bueno como no funcionaba Ya hagamos un concilio Y llamémoslo Concilio Mundial de Iglesias Y el que pertenece ahí Está unido Ya no nos importa La doctrina ya Como no pudieron En realidad Solo le hicieron Una fachada Nada más Solo hicieron un título Que dice que están unidos Cuando no le están Pero cómo Nosotros llegamos A la verdadera unidad Porque queremos Verdadera unidad Porque solo ahí Envía Dios Bendición y vida eterna Solo ahí es donde Dios Desciende Y ahí es donde Nosotros entramos A la fase Donde la sangre de Jesucristo Nos limpia de todo pecado Fuera de eso Podemos estar años En la iglesia Podemos cantar Orar Saltar Hablar en lengua Profetizar Predicar Y no pasará Nada Si no entendemos La verdadera unidad El verdadero compañerismo Si no entendemos La base del compañerismo Dios no puede quebrar Su palabra a favor De nosotros Dios no puede Traspasar su palabra A favor de nadie Él es el mismo Ayer hoy por los siglos Entonces dice Ve Debemos ser uno Jesús dijo Como tú y yo Somos uno Ahora ¿Cómo llegamos A ser uno? ¿Cómo llegamos A ser uno? Pregunta El mismo dijo Si permaneciera Y sin mí Mi palabra Permanece en vosotros ¿Qué es eso? ¿Cómo llegamos A ser uno? ¿Cuál es la clave Para poder tener Verdadero compañerismo? ¿Cuál es la clave? San Juan 15 7 San Juan 15 7 San Juan 15 7 No es cualquier Escritura Ni cualquier Versículo Es el único Medio por el cual Podemos tener Unidad con Dios ¿Qué dijo San Juan 15 Si permaneciera Y dijo En mi Palabra Leamoslo ¿Qué dice? Eso es lo que está citando Entonces dice ¿Cómo llegaron A ser uno? San Juan 15 El verso 7 Dice Si permaneciera Hice en mi Y mis palabras Permanecen No con vosotros En vosotros Entonces pedí lo que queréis Y yo se la he hecho Entonces cuando vamos aquí ¿Cómo podemos nosotros ser uno? El mismo dijo Dice El mismo dijo ¿Cómo? Si permaneciera Y mis palabras Permanecieren en vosotros Ve usted Si mis palabras Permanecieren En vosotros En vosotros Entonces pedí todo lo que queréis Porque ya no es usted Si no es la palabra Que está en usted Y la palabra Es Dios Trae consecuencias El verdadero compañerismo Fuera del verdadero compañerismo La gente sigue sucia Y pecadora Porque solo la sangre De Jesucristo Nos limpia de todo pecado Y la gente si sabe Tenemos que estar bajo la sangre Pero ¿Cómo? 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 ¿Cuál es? Si permaneciera Y dice Y mi palabra Permanece en vosotros Pero la gente piensa Que la palabra Dios tiene que estar Solo en el predicador Él nada más Era limpio pues Porque es individual No es por grupo No es por iglesia El predicador puede engañarlos Y dice No se preocupen Allá yo les voy a hacer entrar A ver pues A ver a quien va a entrar No hay mediadores Entre Dios Y los hombres Solo es Jesucristo Él es el camino Él es la verdad Él es la vida Él es la puerta Él es el verdadero pastor Él es el salvador Él es el redentor Él no pidió ayuda Para sufrir Solo sufrió Solo fue azotado Fue castigado Fue crucificado Por lo tanto Tiene derecho legítimo De ser el único líder La única jefatura El único digno De abrir el libro De ser adorado De ser alabado De ser honrado De ser obedecido De ser creído De ser amado De ser amado Aleluya Gloria al Señor ¿Cómo nosotros traemos? ¿Cuál es el verdadero compañerismo? Fuera de la palabra De Dios hermano Es muerte Es falso Hermano Pero no importa Aunque creamos El mismo mensaje Y juntarse La gente todavía No entiende Cuán malvado es eso Cuán peligroso es Hay que ser sinceros En el compañerismo Si vamos a juntarnos Examinemos Sentémonos Y pongamos la palabra De Dios en escena Para ver Si estamos bajo Un solo lenguaje Bajo una sola mente Bajo un solo parecer Para ver Si es la palabra De Dios Que tiene preeminencia ¿Sí? Entonces Dice aquí ¿Cómo? ¿Cómo llegamos A ser uno? Si permaneceréis En mí Mis palabras Permanecen en vosotros Si mis palabras Permanecieran en vosotros Entonces Pedid todo lo que queréis Porque ya no sois vosotros Sino es la palabra Que estén ustedes Y la palabra De Dios Ahora Ahora La palabra De Dios Es una espada Hebreos 4 Verso 12 Dice Así nos dice Y una espada Está perfectamente Sin vida Para el verdadero Compañerismo Dice Si es cierto La palabra Es la espada De Dios Pero está sin vida Si está en una mesa Está sin vida Para que el compañerismo Funcione Hay que vivificar Una cosa La espada Por eso dice Si es cierto La palabra De Dios Es una espada Pero Mientras está En una mesa Está perfectamente Sin vida Pero dice Si no es esgrimida Por una mano O un poder Porque se necesita Una mano Para tomar La espada Y la mano Que se necesita Para tomar Esa espada Es la mano De la fe Una mano De fe Usted quiere Verdadero Compañerismo Tome la espada Primero Para poder Tomar esa espada Se necesita Una mano De fe Y para que La fe Venga a escena Tiene que venir Por la palabra De Dios Entre tanto A la palabra De Dios Hasta que usted Pueda tomar Esa espada Escuchen De cosas Porque si usted No toma la espada Cuando usted Se junta Con otro Usted va a estar Sin espada En otras palabras Usted va a estar Ahí En silencio Nunca va a hablar La palabra De Dios Porque usted sabe Si yo hablo esto A fulano No le gusta Porque ya sé Lo que él cree Y se va a convertir En un hipócrita En un mentiroso Bajo la paternidad De Satanás Porque él es El origen De todo mentiroso Y eso es mortal Malo Queremos ver Un pueblo De Dios Saludable No tenemos Que inventarnos Nada Pongamos en escena La verdad De Dios Para saber Que hacer Para saber Tener resultados ¿Se da cuenta? ¿Acaso No eran Hipócritas Porque eran Hijos del diablo Allá Miremos Para que usted Vea como ellos Operaban Y así opera La gente hoy Se da cuenta Un predicador Llega Y se da cuenta Que creen En el retorno Voy a predicar Nada que ofienda Su doctrina Hermanos Y todo Él sabe Ya sabe Que está predicando Nada más Para darles gusto A ellos Porque quiere Que sirve Bienvenido No importa Si está verdad Si es mentira No importa nada Porque predica Por popularidad O por dinero Por buen trato Es un hipócrita Es el diablo En carne Así tenga El nombre Que tenga Ah no, no, no Aquí como Digo un pastor No, no, no Aquí hay unos Que creen El retorno Otros no No tengo que Predicar en el centro Para que ninguno Se ofenda Ni hipócrita Debemos buscar Dijo Pablo dijo Si busco Agradar a hombre No soy Siervo de Cristo No busquemos Agradar el error Busquemos Agradar A Dios Y el alma Del creyente Está diseñada Para dar la bienvenida A la verdad De Dios El cuerpo El razonamiento Seguro que va a protestar Pero el alma Da la bienvenida Siempre a la palabra De Dios Observe San Lucas Capítulo 20 Observe la actitud En la que estaba La gente allá Gente muere Pero no Espíritus Hermano Están disponibles Tanto Sobre todo Para líderes Cada predicador Debe cuidar Estas cosas Debe enseñar A su pueblo Estas cosas Entonces dice Aquí San Lucas Capítulo 20 Sucedió Un día Que enseñando Jesús Al pueblo En el templo Anunciando El evangelio Llegaron Los principales Sacerdotes Y los escribas Con los ancianos Llegaron Todos esos líderes Que eran Los líderes De Israel Los líderes De la iglesia Y a judía Y le hablaron Y le hablaron Era de la iglesia ¿Era de la iglesia Era de la iglesia Se ha vuelto Se ha vuelto Se ha vuelto Hoy día En el predicador Y la iglesia También Mientras 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 El predicador Está con su iglesia A veces dice Fulano Pastor Está un poco Mal Si si Es iglesia Está un poco Mal Pero cuando viene Gloria al Señor ¿Cuántos están contentos Con el pastor Que ha venido A visitarnos? ¿Cuántos creen Que Dios no habló Al predicar eso Después que se va? Si hermanito Está un poco Mal Si la hipocresía Se para en el púlpito Ya no hay opción Para la gente Para ninguno Porque es tan culpable El que erra Como el que apoya Lo errado Es hipocresía Jesús lo hizo Frente allá Ellos no les importaba La verdad Solo eran políticos Que ellos cambiaban De De bando Como les convenía Así es hoy Voy a la iglesia Y hace lo que ellos Lo que ellos creen Y hace que predicarles Ya Para que se pongan Contentos Hipocresía hermano Entonces le dijeron Si decimos esto Si decimos que era del cielo Seguro que no Y por qué no lo creyeron Y si decimos que Desde los hombres Todo el pueblo Sabe que Juan Era profeta Nos apedrean Si decimos que era mentira No sirve Dice Y así que respondieron Y dijeron Que no sabían De donde fuese No sabemos Entre ellos Se pusieron de acuerdo Que responder Reunión de ministros Para mentir Poniéndose de acuerdo Para mentir La primera venida De Jesús Y la segunda venida Son paralelas Si vamos a tener Compañerismo Que sea para la verdad En escena Que sea que Para que sea puesta La palabra de Dios En escena Mucha gente Puede pararse Por mentirosos Puede pararse Por hipocresía O por falso Compañerismo Hermano Todo eso Será polvo Esta es la hora Donde han pasado Seis mil años Después de la caída Y Satanás No se ha designado Más allá De seis mil años Esta es la hora Esta es la hora Del reino De la piedra cortada Sin mano Si la gente Se para Por lo que no es La palabra de Dios Triste por ellos Esta es la hora Donde la gente Le convenga Aunque parezca Que no hay futuro ahí Porque parecía Que no había futuro Defender a David Parecía que no había futuro Ir en pos de Noemí Parecía que no había Ningún futuro Dar de beber Esos camellos Parecía que no había Ningún futuro Esconder esos espías Parecía todas las circunstancias En contra Aleluya Pero eran águilas de Dios Ojos ungidos en Rahab Ojos ungidos en Rebeca Ojos ungidos en los guerreros gentiles Ojos ungidos en Ruth Para examinar Y ver donde está su futuro Aleluya Pelearon por la pelea exacta Pelearon por lo que si les convenía Pelear Pelearon para reinar Esta es la hora Donde Dios ha permitido Que la palabra de Dios Sea puesta fuera del protagonismo Para ver que hará usted No importa cuanto se acobardan No importa cuanto se quedan Con los brazos cruzados Habrá una Rahab en esta hora Que arriesgará todo Por defender lo que debe defender En esta hora no una iglesia No predicador Pero la palabra de Dios hermano No como algo más del cristianismo Sino como lo principal del cristianismo Como el único medio del compañerismo Es de la base del compañerismo Aleluya Observe No sabemos Mentirosos Hicieron su reunión de ministros para eso Será la condición en la que estaban operando allá Por eso dice que es Se requiere la mano de fe Porque si no tenemos la fe suficiente Usted puede saber la palabra Y yo sabía la verdad Pero no tenía la valentía para defenderlo Si se cuenta los padres del ciego En el nacimiento de San Juan 9 Sabían la verdad Pero decían no sabemos La edad tiene Pregúntenla a él Por miedo No dijo el profeta En los días de él Los pastores le decían Si hermano sabemos Que usted dice la verdad Él decía les ofrezco Pagarle su pasaje Y de vuelta por todo el mundo Y muéstrame un solo error En la doctrina del bautismo Y todas las cosas Los pastores venían Si hermano Bragan Usted hace sus retos Es vano Porque todos sabemos Que es la verdad Entonces dijo ¿Por qué no lo hacen? A ver hermano Bragan Que me quedaría en la calle Y le dice Y tengo familia Tengo hijos Me votarían Oh el profeta dijo Que lástima tengo Por estos pollos de incubadora Que no saben Quien es papá Que no saben Quien es mamá Aleluya David Conforme al corazón De Dios Le dijo Joven fui He envejecido Lo he visto justo Desamparado Y su descendencia Que mendigue pan Aleluya Aleluya Gloria Señor Como voy a asustarme De tomar la palabra De Dios Dios es el mejor Padre de los padres Mejor que cualquier madre Se olvidará La mujer del hijo Que dio a luz No dijo Aunque ella olvidara Pero yo no me olvidaré De ti Miedo Miedo De tomar a Dios Por su palabra Fuera Con ese miedo Aleluya Gloria Señor Aleluya Piénselo Cuando uno conoce La palabra Dios toma la espada No tiene miedo No se deja guiar Porque los ojos dicen Cuando me decían Tú muchacho Tú solo ¿Qué vas a hacer? Por más encendido Que estés solo Te vas a pagar Dije Pero prefiero Estar solo Pero con la palabra ¿De qué me vale Estar con mucha gente? Sin la palabra De Dios Pero así Como tú exiges ¿Qué iglesia vas a hallar? Tiene que haber Porque este mensaje No se va a quedar Sin resultados En algún lugar Habrá uno Que tomará a Dios Por su palabra Y no me importa Si tiene muchos congregantes Aunque tenga uno solo Yo me paré ahí hermano Parecía difícil Soy testigo De que uno nunca pierde Quedándose con la palabra De Dios Aleluya Tal vez perdí todo Oh hermano Pero hemos recibido Más amigos Que nunca Tal vez no tienen Grandes nombres De grandes perebíteros Pero aman la palabra De Dios Y eso es lo que satisface Aleluya Y eso es lo que buscamos Porque eso es real Compañerismo Aleluya Si señor El párrafo 31 El mensaje de la unidad Ahora Ellos fueron los ejemplos De Dios Para nosotros Para saber Cómo debiéramos ser Cada personaje En la Biblia Dice Fue los ejemplos De Dios Para nosotros Para saber Cómo debiéramos ser Tenemos que imitar A la gente de hoy Si la gente de hoy Ve usted Ama La vida que estaba En los personajes De la Biblia Bien Entonces son ejemplos Siempre presentes No son Sola historia Que nunca cambian Cuando ellos hablaron Dios respondió El cuido de ellos De día y de noche La Biblia da testimonio Hermano Que pasará conmigo Usted cree Que hay derrota Quedarse con la palabra De Dios Hermano Los ojos No dicen La verdad Los oídos No escuchan La verdad La verdad Viene de la palabra De Dios Y eso Se ve Y se oye Con el corazón Con el alma Gloria Señor Entonces dice aquí Aún cuando se acostaron Para dormir El vigiló Sobre ellos Y por el día Y los guió Los alimentó Los amó Tuvo comunión Con ellos Constantemente Todo el tiempo Ellos fueron hechos A la imagen De Dios Y Dios Estaba en ellos Y así es compuesto El compañerismo Así Ese es compañerismo Se ganaban problemas Con todos Pero no con Dios Todo el mundo Lo odiaba Pero Dios cuidaba De ellos Todo el mundo Lo rechazaba Pero Dios Lo buscaba Para su compañerismo Y ese Dice la verdadera Comunión Ese es el compañerismo Que Dios quiere Vernos a nosotros Por eso el pueblo De Dios En esta hora Es para traer De regreso A escena Las escenas De la Biblia A su vida El incrédulo Va a decir Que es imposible Pero el que cree Todo es posible Si señor Ese es el compañerismo Esa es la realidad La real comunión Y así es compuesto El compañerismo Así es Así es Que se compone La unión Es Dios No con su iglesia En En su iglesia Ahora mucho Se podría decir De esto Pero tenemos Cosas Que ver Unido Con el Es vida eterna Y la única manera Que podemos Estar unidos Con el Si yo Yo recibí al señor En mi corazón La única manera Que podemos Estar unidos Con el Es Poner Por obra Algo De su palabra Toda Su palabra Como si no La conocemos Esa es la única Verdadera unidad Fuera de eso No es unidad Un pueblo Que falta el respeto A la palabra De Dios Que más está Metiendo el mundo A la iglesia Unidad con Dios Hay que amar Al diablo Y su mentira Para creer eso Dios es Identificado Por sus características Cuando Dios Entra a un templo Él no tolera Nada errado Donde Dios No está La gente Hace lo que quiere Y no pasa nada Donde Dios Está Dios no tolera Nada de errado Porque aquellos Que Dios Recibe por hijos Disciplina Aleluya Cuando vino Jesús Y entró En el templo Donde encontró Las cosas Cerradas Él mostró Cuando Cuando entra En un templo Como es Cogió el látigo Y sacó Fuera de escena Todas las cosas Contrarias A su palabra Eso era Para mostrar Cuando él Entra a un templo Cuando él Entra a una vida Su vida Puede estar En un caos Deje que entre Él ahí Él va a coger El látigo Y cada diablo Cada demonio Cada mercader Cada mercader De la fe Tiene que irse Fuera de escena De su vida Aleluya Nadie puede Pararlo a él Porque somos Traídos Para ser La casa De él El templo De él Si señor De la bienvenida A él Esa es la verdadera Unidad Entonces Poner por obra Su palabra Correcto Tomar cada promesa Y creerla Eva estaba unida Hasta que quebró La palabra O más bien Dudó una sola palabra De la verdad ¿Cómo se rompió El compañerismo De Dios Con su pueblo? Aceptar la palabra De Dios Dudar La palabra De Dios De esa manera Se quebró El compañerismo De Dios Con su gente Y eso La separó Y es cuestión De toda palabra No es cuestión De una parte De toda palabra Por eso la gente Piénselo Descansa Resposa Cuando tiene una biblia Más de 66 libros Hay mensajes Dios va a demandarnos Por todo aquello Que tenemos Es cuestión De toda palabra Porque la palabra Dice el hombre Vivirá no solamente De pan Sino de Por toda palabra La verdadera unidad ¿Cómo viene diciendo La verdadera unidad? Por la palabra de Dios San Juan 15 7 Aleluya Entonces nosotros Si podemos estar En Dios Entonces Si es así Entonces nosotros Si podemos Estar en Dios Unidos Porque Adán y Eva Antes de la caída Antes De no creer Aquella palabra Dice Ello Eso Allá fue un ejemplo De lo que nosotros Pudiésemos ser En él Esa verdadera unidad Estar unido Con él es vida Estar separado De él es muerte Y eso depende A que si seguimos Sus Mandamientos Aleluya Observe Recuerde hermano Ve usted Toda la batalla Es compañerismo Todo el plan De Dios Es buscar Volver al hombre Al compañerismo Con Dios Una vez que el hombre Regresó Fue restaurado a eso Recién puede tener Compañerismo Con otros Que también Tienen su unidad Con Dios Fuera de eso No se puede Y por eso Jesús murió Por el verdadero Compañerismo Y Satanás Quiere que La causa Por la que Jesús Murió Sea nula Murió por eso Mire, mire Acá está Párrafo 143 Párrafo 143 Dice Llegó a ser La imagen De la sustancia De Dios Jesús Jesús El ser inmaculado El ser hermoso El lirio de los valles La rosa de Sarón O la estrella de la mañana ¿Qué fue él? ¿Para qué vino? Escuchen bien ahora Él vino Para Reestablecer La unidad Entre Dios Y el hombre ¿Se da cuenta Que el diablo Personifica esta unidad Buscando solamente La unidad De la gente Con la gente De iglesias Con iglesias Y la de Dios Con la gente ¿Ni se acuerda De hacerlo publicidad? No le conviene El predicador Debe entender No hay unidad Jamás habrá unidad De un creyente Con otro creyente Si primero No hay unidad Con la palabra De Dios Y Jesús vino Con ese objetivo Para unir Reestablecer La unidad Entre Dios Y el hombre Para eso vino Jesús Para eso murió Aleluya Con eso trabajó Observe Cuando Jesús vino Ayer en su primera venida Él dijo Sígueme 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 Los llamó ¿A quién Los llamó? A un compañerismo Con él ¿Quién era él? La palabra de Dios El verbo Que se hizo carne La palabra de Dios En carne Y estuvo con ellos La palabra de Dios De día y de noche Dijo Ustedes están limpios Por la palabra Que se ha hablado Entonces él Los llevó Esa palabra Los llevó A Hechos 2 Y en Hechos 2 Recibieron una vez más Compañerismo con Dios Unidad con Dios ¿No es Alfa y Omega Lo mismo? ¿No ha venido Este mensaje Para regresar El corazón de los hijos Hacia la fe de los padres? ¿Cómo Alfa llegó a ser Alfa? Porque recibieron La palabra de Dios Y tuvieron compañerismo Con la palabra de Dios Para lavarlos Para limpiarlos Para sacarle De cada credo De cada dogma De cada doctrina De hombre Colocarlos En la mente de Cristo En la mente de Dios Entonces fueron llevados A Hechos 2 Usted ve el párrafo 165 Párrafo 165 Uy vamos a acelerar Entonces llegó el día De Pentecostés Y ahí los unió Una vez más ¿Qué cosa? Ahí tuvieron unidad Con Dios ¿Qué es el definición? Unidad con Dios ¿Qué cosa? Ahí tuvieron unidad Con Dios Dios estaba en ellos Observe Dios estaba en ellos Hechos 4.32 La Biblia dice Que eran de un corazón De un alma De una mente Esa era la gente Ella Oh hermano ¿Qué fue? ¿Qué fue así? ¿Por qué fue así? Es que habían sido Restaurados una vez más Al original Ellos dice Hechos 2 Era Génesis De regreso otra vez El compañerismo De Hechos 2 De la gente con Dios Era lo mismo Que tenía Adán y Eva Lo único Dice que les faltaba Que les quedaba De lo cual Tenían que despojarse Era esto En que vivían Era este cuerpo Todo lo demás Ya era como Génesis En Hechos 2 Lo único que faltaba Era tener el cuerpo No nacido de mujer Todo lo demás Se logró ya en Hechos Pero en este día Se nos propone más No solamente El logro En la esfera de cuerpo En la esfera invisible En la esfera del alma Pero aún Cambiar de cuerpo De eso De eso consiste El séptimo sello De cambio de cuerpo Redención total Redención completa Todo lo mismo Que tuvo Hechos Una unidad con Dios Una unidad con la palabra De Dios Ellos perseveraban Todos los días Ellos no era culto Miércoles, viernes y domingo Era todos los días En el templo Y en las casas Oh somos la novia Que a vuelta Hechos 2 Miércoles, viernes y domingo Dijimos de ser hipócritas Decíamos realidad El cristianismo No solamente son horarios Establecidos Es la vida diaria Donde la palabra De Dios Es el protagonista Diariamente El resto de su vida Aleluya Lo único que les quedaba De este cuerpo Para despojarse Este cuerpo Que se llamaba Templo o ciudad En la cual ellos vivían Lo cual tenía que Apodrirse Porque tenían que morir Y corromperse Pero en cuanto a espíritu En cuanto a vida En cuanto a propósito En cuanto a la visión Y en todo eso Ellos eran Uno con Dios El deseo de Dios Era su deseo El ver de Dios Era su ver El pensar de Dios Era su pensar Que tremendo Eso es lo que Dios Quiere hacer con usted Cuando usted decide Ser cristiano Usted tiene que entender Que todo su mundo Interior va a cambiar Lo único que va a quedar El cuerpo viejo Nada más Todo adentro Va a ser nuevo Usted camina Con una visión Con un deseo Con un entendimiento Y esa vida Hace protagonista Que como Jesús La palabra de Dios Aleluya Oh hermano Que tremendo Eso es lo que Dios Va a hacer Hermano ¿Cuál será la obra final? Usted va a ver eso Porque lo vemos En Nehemias 8 Lo vemos Allá En Segunda de Reyes 23 Antes que Babilonia Entre a controlar Y después que regresaron De las siete décadas En Nehemias Era el pueblo Moviéndose en pos De la palabra de Dios El profeta dice Lo mismo pasará aquí La unidad de la gente Con la palabra de Dios Es el logro final Si no mírenlo En cada profecía Vamos a ver Si leemos algunas Uy hermano Está tarde Pero aprovechemos Párrafo 182 Rápidamente La segunda venida De Jesús Está a la mano ¿Con qué está conectada La segunda venida De Jesús El párrafo 182 La segunda venida De Jesús Está a la mano Y ahora Mismo Él está reuniendo A sus elegidos ¿De qué se trata La segunda venida De Jesús De reunir a sus elegidos Yo así lo creo Dice Y vendrán del este Del oeste De todos lados ¿Por qué dice Que es lo que los unirá Donde estuviera el cuerpo muerto Ahí se juntarán Las águilas ¿De qué se trata El avivamiento De qué se trata El mover de la gente Van a moverse Por una iglesia Por un predicador Van a moverse Por el alimento Que Dios ha provisto Para águilas No es un alimento Que viene de la mente De un hombre El alimento Que vino del cielo El abril De los siete sellos Aleluya El plan de redención Edades Sello Trompetas Copas Todo eso Trenos Todo eso Es el alimento De la novia Y eso es lo que los junta Eso es lo que hará La gente Moverse De este oeste Norte Sur De cada lugar De eso se trata La segunda venida De Jesús Un pueblo Que se mueve Ya no por iglesia Ya no por defender A un predicador Pero se mueve Porque tienen hambre Y sed Del alimento Que Dios ha provisto Donde estuviera el cuerpo Ahí se juntarán Las águilas Aleluya Oh que cosa Que es Él tiene su unidad Su verdadera unidad Y se está mostrando A sí mismo Entre ellos Son de toda denominación Él está trayendo A sus elegidos De toda clase De iglesias De todos lados Juntando a sus hijos Los cuales están alineando Los cuales están alineando Perfectamente Con su palabra Cada creyente Que quiere ser parte De la obra de Dios Tiene que decidir Alinear su vida Con la palabra de Dios Si el pastor Me trata bien Eso no me satisface No si soy bienvenido En la iglesia Eso no me satisface No si tengo No reunión con predicadores Eso no me satisface Pero lo que debe satisfacer No es buscar la unidad Con la palabra de Dios Si usted se une Con la palabra de Dios Dios le va a dar Compañerismo Con otros Que han hecho lo mismo Y quieren lo mismo Aleluya Observe Párrafo 188 Manténganse Con la palabra Ahí lo tienen Ven Se vuelve en poder Jesucristo El mismo Hiró y por los siglos Jesús dijo En San Juan 14 12 De cierto os digo El que en mi cree Las obras que yo hago El también las hará Y aún mayores Porque yo voy al padre Y San Juan 15 17 dice El maestro Si permaneciera Hice en mi En San Juan 15 Y mis palabras Permanecen en vosotros Pedir todo lo que queréis Y yo será hecho Entonces Que es el asunto Uno tiene que unirse A la palabra De que se trata el asunto De que se trata Trabajar para que Por que Por que moverse Por que actuar De que se trata De unirse a la palabra Quitarse uno mismo Completamente del asunto Aniquilarse Ahora amigo Yo estoy persuadido Que muchos de nosotros Hemos recibido el Espíritu Santo Pero apenas hemos recibido Suficiente Espíritu Santo Para colocarnos En un lugar Donde decíamos No mentir Decíamos no robar Decíamos no hacer Estas cosas Pero Dios Desea llenar Toda fibra De su iglesia Él desea llenar Su pensamiento Desea llenar Su mente Desea llenarlo A usted A tal grado Que usted Sea completamente Totalmente muerto A sí mismo Y muerto Todo su razonamiento Y su pensamiento Y tan rendido A Dios Hasta que su palabra Hasta que su palabra Hasta cuando Hasta que su palabra Este viviendo Libremente A través de usted Hasta que la palabra De Dios Empiece a vivir Empiece a fluir En la vida De usted Hasta eso No se detenga Reciba la palabra Trabaje con la palabra Llénese de la palabra Hasta que la palabra De Dios Libremente Pueda vivir A través de usted La glorificación De la palabra Aleluya Entonces usted No conocerá nada Fuera de la palabra De Dios Manténgase con su palabra Esto es vida Mi palabra son vida Dijo Jesús Él ha colocado Con ellos Dice maestros Creyendo la palabra Profetas que dicen La verdad Y que muestran La misma profecía Como siempre lo han hecho Por todas las edades Que ha hecho él Él está mostrando Que está vivo Entre ellos Confirmando su palabra El reino de Dios Que es El reino de Dios Es la palabra De Dios Hecha a poder Ese es el reino De Dios 214 Rápido Bueno Voy a tratar Darle los datos Rápidamente Y a usted Va y lo estudia En su casa Hermano Recuerda Fuera de eso El compañerismo De que se trata La verdadera unidad El verdadero compañerismo Predicadores Uniéndose con ese objetivo Buscando como Como Traer a escena La unidad del pueblo Con la palabra de Dios Para eso Debemos reunirnos Otro objetivo Otro motivo No vale nada Solo mata Párrafo 214 Esto aquí Es la unidad De Dios Pero solamente Existe cuando El espíritu Está en usted Entonces dice Concuerda con esta palabra Y manifiesta esta palabra Y muestra esta palabra En poder Para que actúe Igual como hizo Aquí es Es el protagonismo Absoluto De la palabra De Dios En la gente Esa es la verdadera Unidad Alrededor del protagonismo De la palabra de Dios Juntémonos Ahí si Ese recién es Verdadera unidad Oh hermano Que tremendo Que tremendo Rápidamente El conflicto Entre Dios Y Satanás Mostrar La unidad Del compañerismo Verdadero Rápidamente Leemos esto Párrafo 224 Párrafo 224 Estamos acelerando Usted necesita Nosotros necesitamos Porque estamos entendiendo Lo indispensable Del verdadero compañerismo Lo indispensable De la verdadera unidad Si Entonces Llévese estas cosas Con usted Párrafo 224 Dios dijo Mi palabra es espíritu Correcto Se da cuenta Que la palabra de Dios La gente lo menosprecia No, no, no Yo quiero el Espíritu Santo Pero no la palabra No, la palabra de Dios Es espíritu Correcto La verdadera novia Debe De estar Unificada Por medio de que Por medio de iglesia De asociación De compañerismo humano La novia verdadera En el párrafo 224 No es cierto La novia verdadera Debe estar Unificada Por medio De la palabra Ahora acuérdese Si ella es parte de Cristo Ella tiene que ser La palabra de Cristo Para ser La palabra de Cristo Usted tiene que estar Bautizado dentro de Cristo Cuando usted Este en Cristo Usted cree a Cristo Y Cristo es la palabra Amén, amén Todo es la palabra de Dios Que tremendo Fácil, simple Sencillo Pero poderoso 226 Ahí nomás 226 La novia debe estar Unificada una vez más Unificada por medio De la palabra Mis ovejas Oye mi voz Y esta voz Es su palabra Y esta voz En la palabra Impresa Bien dice Estando unificado Por medio de la palabra Entonces ella se prepara No con el credo Regular 228 228 Que es lo que ella tiene Congregándose juntos En el compañerismo De la palabra Muy bien Cuando estamos hablando De compañerismo La gente se olvidó De incluir El compañerismo De la palabra No es el compañerismo De usted No es el compañerismo De fulano Debe ser el compañerismo Que lleva a cabo La palabra de Dios El compañerismo De la palabra Quien es el que debe Hacer el compañerismo Quien es el que es El líder ahí Es el compañerismo No de usted Es el compañerismo De las iglesias Es el compañerismo De la palabra Amén Compañerismo De la palabra Correcto Teniendo compañerismo Sentado en lugares celestiales En Cristo Jesús En esta noche Unánimes En un lugar Una mente Una mente Un espíritu Una esperanza Un Dios Un propósito Amén Ahí lo tienen Cada vez que la vida Dice una cosa Nosotros decimos amén Acentuando cada palabra Con un amén Jesucristo El mismo de ayer Por los hijos Amén Bueno vamos a ponernos De pie para ir Terminando rápidamente Gloria al Señor Leamos el mensaje La base fundamental De la fe Mientras vamos terminando Rápido pasó el tiempo Bueno Gloria al Señor Ahora hermano Es nuestra necesidad De no fallar En esta hora Queremos Ver la gloria del Señor En escena Rápidamente La base fundamental De la fe Párrafo 12 Ahora Cristo Nos ha restaurado A lo que Adán Fue en Dios Redimir significa Traer de regreso El estado original Nuevamente Adán no tenía Que andar enfermo Morir antes No tenía preocupaciones Pesares Ni temores Iba en los brazos Del padre Como un niño Todo Era de él Y todo Lo que pedía Todas las cosas Le obedecían Porque era el hijo De Dios Heredero de todo Pero cuando cayó Perdió todo Pero lo que él Perdió en la caída Cristo lo vino A restaurar ¿Han pensado alguna vez? ¿Para qué nos redimió Cristo? Él nos dio vida eterna Y nos trajo de nuevo Al compañerismo Y relación eterna Con Dios Para que por ese Compañerismo Fuésemos hijos E hijas de Dios Nuevamente Para restaurar así Todo lo que Adán Perdió en la caída Todo eso es por Compañerismo ¿Se da cuenta? Aleluya Esa es la realidad En la que nosotros Debemos operar Entonces Recuerde estas cosas ¿Ve? O lo leemos una vez más Para Terminar Que habíamos leído En Primera de Juan Capítulo 1 Primera de Juan Verso 7 Entonces Pero si andamos En luz Como Él está En luz ¿No? Entonces Decía el verso 6 Si decimos que tenemos Comunión con Él Con Dios Y andamos en tinieblas Recuerde La única luz Es la palabra de Dios Entonces mentimos Y no practicamos La verdad Porque fuera de la palabra De Dios Todas es tinieblas Solo la palabra De Dios Es luz Como dijo David Lámbara a mis pies Es su palabra ¿No? Pero si andamos En luz O si andamos En la palabra De Dios Como Él está En luz Él y su palabra Son lo mismo Como Él está En luz Entonces Entonces Tenemos comunión Por la palabra Tenemos comunión Unos con otros Lo hemos visto En el mensaje Y cuando tenemos Esa comunión Dice Entonces La sangre De Jesucristo Su Hijo Nos limpia De todo pecado Hermano Queremos ver Una iglesia limpia Una juventud limpia ¿Cómo? ¿Cómo? El predicador Tiene que ser Un científico espiritual Para descubrir Las claves Los pasos De la Por la palabra De Dios Para llevar a su pueblo En esa caminata En esa caminata Santa, sagrada Donde se activará A favor de ellos El poder Que los saca Esa mancha Del pecado Que no hay Detragente Que lo pueda sacar No hay iglesia Que lo pueda sacar No hay religión No hay buenas obras Que lo pueda limpiar Ni lavar Es la sangre De Jesucristo El cloro de Dios Pero ¿Cómo? Moviéndolos a un compañerismo Con la palabra de Dios Y de esa manera Se van a mover A un compañerismo Los unos con los otros Sincero, verdadero No falso Y entonces ahí recién Tiene efecto La sangre de Jesucristo Para la gente Funciona Y cuando somos limpios Somos lavados Limpiados Purificados Entonces nuestro deseo Cambia Porque la sangre De Jesucristo No solo limpia No solo cubre El pecador Le quita el deseo De pecar Cada creyente Desea No desear Lo errado Eso es su deseo Quisiera Desear Lo correcto Pero no haya Como Compañerismo Con la palabra De Dios Luego Compañerismo Con gente En la palabra De Dios Entonces ahí es Donde la sangre De Jesucristo Va a limpiarlo De todo pecado Y ya no va a ser Un creyente Que el diablo Vive acusándolo Irmanito Pero que Dios te va a usar Nada más Tiene que ser miembro De iglesia Porque Le hace mirar Su mundo invisible Su mundo interior Pero podemos ir Más allá de eso Volar más alto Que eso No es magia Solo son las claves De la palabra De Dios Jesús sabía Cómo sacarlo De sencillos pescadores De prostitución Él sabía Cómo sacarlo De prostitución A Raab Sabía sacarlo Cómo sacarlo De la locura A este gadareno Sabía cómo sacarlo Dios el sencillo pescador A apóstol Los sacó De una condición Y los elevó A otra Y nos enseñó Cómo Oh hermano Dijo si permanecer Y mi palabra Permanece en vosotros Recién Lo que pidas Tendrá razón La gente dice Vamos a orar hermanos Culto de oración Pídanle a Dios Lo que sea Cuando Jesús dijo Yo responderé Siempre y cuando Permanezcan en mi palabra Y mi palabra en vosotros Entonces pidan lo que quieran Fuera de eso Su oración Nada vale Esa es la Biblia Es hacer las cosas Como nos parece Tenemos el instructor Es el Espíritu Santo Su material Por el cual va a instruirnos Es la palabra de Dios ¿De qué? Bueno Terminemos Que Dios los bendiga Cada hermano Y que sirva la palabra de Dios Y sea una ayuda En su relación Personal Y usted con el Señor Que Dios los bendiga Vamos a dar gracias Señor por todo Padre eterno En el nombre de Jesucristo Agradecemos el tiempo Que nos has dado Enfocando nuestra atención En verdades Señor Que son nuestra necesidad En esta hora Para sacarnos Señor De un mundo De fingir cristianismo De personificarlo A una realidad Señor Ese es nuestro deseo Ese es nuestro deseo Para cada uno De tus hermanos Y hermanas Como anhelamos Padre Eñoramos ver Señor Tu gloria En cada uno de tus hijos Verlos tan ciertos Como esos seres De la fe en la Biblia De tu liderazgo De tu amor De tu gracia Señor Oh Padre Y hay Señor Como Y tu palabra Nos dice los pasos Que debemos dar para ello Por lo tanto Te agradecemos por todo ello Anhelando Señor Que cada creyente Te pida a ti Señor La enseñanza De tu palabra Cada día más cercana Más personal Más nítida En su ser Señor Y que esa luz divina Ilumine sus almas Padre Entonces Señor Cada tiniebla Será disipada En la vida De cada uno De tus hijos Señor Agradeciéndote por ello En el nombre De Jesucristo Señor También te damos gracias Por cada necesidad De cada hermano Cada dificultad Cada adversidad En la que cada uno pase Tenemos confianza absoluta Que tu palabra Es capaz De sacar De hacer las obras Del diablo Señor Y ser el pronto auxilio Para cada uno De tus hijos Y de tus hijas Padre En el nombre de Jesús Te damos gracias Por todo ello Amén Gloria al Señor Dios los bendiga Aleluya Gloria al Señor